Bueno, muchas dudas, muchas sombras, que espero que en las próximas horas las comience a esclarecer. Hemos tratado de obtener información antes de hablar, porque no es por el hecho de estar en campaña electoral que comencemos a hablar, sino que queremos documentos. Pero tenemos dudas sobre el número real de funcionarios que deja la Intendencia, sobre las contrataciones que se han llevado adelante con empresas. Donde ya alguna patita ha tomado estado público. Aquí hay un ABC que muchos nos criticaron a nosotros y nos pegaron, y yo no veo la diferencia con la que queda, ¿eh? Llámese caminería, llámese higiene de la ciudad, llámese animales sueltos. Lo mismo que me criticaron a mí lo veo, no es que me lo cuenten, lo veo. Entonces podemos hacer un hermoso discurso electoral con todo esto, pero después cuando hay que solucionarlo están las dificultades. Si a mí el tema caminería me preocupa y mucho, máxime si no logramos la recuperación del ferrocarril en este Uruguay, hay que hablar claro, la salida productiva felizmente cada vez es mayor, pero nuestras vías de comunicación no están preparadas. Y no hay recurso que resista. Se puede arreglar una carretera, pero usted no la arregla para siempre, es por un tiempito y tiene que estar atendiéndola y hay que atender otros. Entonces creo que en esto vamos a intentar generalizar una política de acercamiento a los vecinos para establecer prioridades y fijar metas que puedan ser concretas, ¿no?